Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Cabe mencionar que una mujer de 83 años continúa teniendo una carrera exitosa como modelo. Ella sigue posando con elegancia y estilo en campañas publicitarias y en algunas pasarelas. Comenzó a modelar cuando tenía 20 años y sigue siendo la inspiración para las jóvenes quienes quieren ser como ella cuando maduren. Ella no teme envejecer porque es algo natural y a todo mundo le pasará. Mira, qué guapa, a su edad es una mujer guapa. ¿Sí? Sí. No, digo, yo pregunto. No me lo parece. Pero estamos de acuerdo que qué bueno que se acepte como es. Ay, Chucho, ¿qué está diciendo? Siempre saca sus cosas. ¿Qué va a modelar, Chucho? Mortaja, sí. Está demasiado delgado, está como todas las anoréxicas. No, no, no. Pero qué padre que una señora de su edad pueda hacerlo y modelar. A ver, mujeres, allá afuera, más allá de esta cámara que me ve, mujeres. En casita. La talla cero. No es. El cero no es un número, no tiene valor a menos que vaya acompañado de otro número a su izquierda. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.